Honroso, a ver todos juntos, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque no lo leemos más fuerte, a ver todos juntos, a ver. Honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Pueden sentarse. Bueno, quiero felicitarlos. Qué hermosura de templo. Yo casi no conozco, o sea, el único templo que conozco, los dos únicos son el de la segunda iglesia, ¿cómo es que llaman? La Emilia y la donde estuvimos la asamblea, la novena y hasta ahora acá. Porque la verdad, hermanos, es la primera salida que hago aquí en Palmira. Es la primera salida que hago. He tenido que decir que no, que no, porque estamos recién llegados y estamos instalándonos con el trabajo que queremos hacer el año entrante. Y esto, pues, nos ha llevado mucho tiempo y nos ha llevado mucha dedicación, conocer. De todas formas, duramos varios años sin pastorear iglesia. Y entonces ya no somos tan jóvenes. El hermano Reynel va a cumplir 79 años. Y yo voy a cumplir 69 años. Entonces no estamos tan muchachos. Y todo cambio de vida traes como su dolor, ¿no? Es adaptarse a lo que sea. Las adaptaciones, de todas formas, cambios de estilos de vida a veces son un poquito difíciles. Pero aquí estamos agarrados de la mano del que nos ayuda, el que nos dirige y nos bendice cuando hacemos su obra. Bueno, hermanos, a ver, esta noche yo quiero decirles que, aparte de pronto de la experiencia ministerial, la experiencia del matrimonio, yo o nosotros cumplimos 51 años de matrimonio. Eso es mucho aguantar, ¿cierto? De parte y parte. Eso es de parte y parte. Eso es parejito. Eso es mucho aguantar de acá para acá y de acá para allá. ¿Qué les cuento? A ver. Yo me casé, no lo vayan a hacer los jóvenes. No les recomiendo que lo hagan tan jóvenes. Yo me casé de 17 años y medio. Yo no lo aconsejo hoy en día porque la mentalidad hoy en día es muy diferente a la mentalidad antigua. Yo me casé y yo sabía que me iba a casar para toda la vida. Yo me casé, mi esposo era misionero hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. He sido la primera, voy ocupando el primer lugar de la primera misionera que ha salido de Colombia más joven. La más joven. Yo siempre que va a salir una pregunto cuántos años. Y hasta ahora, pues no, no, no. Vamos a ver, podrá llegar el día, ¿no? Entonces yo me casé muy joven, muy joven. Usted dirá, pero bueno, ¿y de qué hogar viene? Ah, si yo le contara de qué hogar vengo. Vea, yo conocí al señor cuando tenía 13 años. Venía de un hogar muy difuncional. Un papá borracho, un señor dictador. Es más, este seño que la gente a veces dice, uy, esa hermana se paraba en esas redes sociales, se ve bravísima. No, cuando la gente me trata, yo creo que es diferente, de verdad. Pero yo no tengo la culpa, el orden genético, físico no se pierde. Uno trae lo de papá y lo de mamá. Entonces, fui una de las hijas más parecidas a mi padre. Pero, a ver, viví una niñez muy dura. Porque mi papá, un señor muy responsable, pero muy, muy dictador, muy borracho. Veía a mi papá borracho, lo veía con mujeres, muchas cosas. Mi mamá, una señora muy, muy católica, pero muy puesta en su lugar. Muy, muy, muy puesta. A pesar de ser una señora católica, cuando yo me fui a casar, ella me dijo unas palabras que marcaron mi vida y yo se las dije a mis hijas. Porque mi mamá me dijo, vea, mi hija, yo, usted sabe que yo soy una mujer ignorante, yo a duras penas me sé firmar. Ya, usted se va a casar con un misionero, se va a ir para otro país. Todo lo que yo le puedo decir es esto. Que si yo respetí a su padre, a pesar de que era borracho, sinvergüenza, mujeriego, ustedes nunca me vieron gritándolo, insultándolo, y es verdad. Mi papá llegaba borracho, peleando, gritaba, insultaba. Y si esa pared habla, hablaba más esa pared que mi madre. Me enseñó mucha prudencia y se lo agradezco. Se lo agradezco de verdad. Entonces ella me dijo cuando me fui a casar, mi hija, si yo me sujeté a un hombre como su padre, por tantos años sin converso, ¿cuánto más usted no se va a sujetar y va a respetar a este hombre que Dios le está dándose a mi esposo? Entonces, a ver, ¿cómo fue nuestro noviazgo? ¿Por qué quiero una manera de introducción? Gracias por el tiempo que me están regalando. Porque es que a veces la gente cree y tiene sus pretextos y tiene sus cosas. Es que este matrimonio no funciona porque no nos conocimos. Es que este matrimonio no funciona por una cantidad de cosas. Pero querer es poder. Y más cuando tenemos a Dios. Si usted mete a Dios en su hogar, vea, usted le puede revolcar la vida, pero Dios es la regla. Con razón el Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa. Usted puede tener una casa muy hermosa que Dios se la bendiga. Puede tener un clóset lleno de ropa, puede tener un carro estacionado en su garaje, puede tener un buen trabajo, puede tener muchas cosas materiales. Pero si usted no tiene a Dios, no tiene nada. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Pero si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo. Entonces vamos a partir desde ahí. Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, imagínese, yo me bautizo a los 13 años. Desde que me bauticé, yo nunca me vi casada con un creyente. No por orgullo, no. Sino porque en mí había una pasión. Yo me considero una persona apasionada por las cosas de Dios. Porque desde que me convertí, me gustaba hacer lo que yo hago para Dios. Me gusta, pero lo hago con todo. Lo hago con todo. Porque desde que yo llegué a la iglesia, yo veía mucha necesidad. Entre los jóvenes, la gente. Y yo decía, ay, qué rico. El día que yo me case con un pastor, voy a hacer esto, esto, esto. Y a veces hasta los jóvenes me decían, esta me parecía José, ¿cómo sueña? Pero es que yo siempre he dicho que la pobreza más grande de una persona no es no tener dinero, sino no tener una visión en la vida. Y yo invito a los jóvenes a soñar en grande. A soñar en grande. Claro que sí, hay que soñar en grande. Porque el Dios que tenemos es grande. Es poderoso. Y depende tú como lo mires a Él, así serás tú. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Alabances al Señor. Y comencé a orar. Número uno, Señor, dame el Espíritu Santo. Yo lo recibí aquí en la central de Palmira. En una convención. Tenía seis meses de bautizada. Recuerdo que yo pasé a ese altar y me limpié ese altar de punta a punta, con las rodillas, orando, hablando en nuevas lenguas durante hora y media. Fue una experiencia muy linda. Entonces yo dije, bueno, Señor, ya bautismo, ya Espíritu Santo. Ahora, Señor, mi futuro sentimental. Un pastor o un misionero, regálame. Y Dios me dio lo que le pedí. Entonces, claro, cuando nos hicimos novios con mi esposo, yo duré nueve meses, usted lo habrá escuchado. Duré nueve meses orando por él. A los nueve meses, cuando Dios tocó el corazón, porque estaba duro yo, estaba duro. Habían como siete muchachas orando por el hermano Reynel, pero el Señor me dio la bendición a mí. Porque así es Dios. Tiene unas bendiciones para uno extraordinarias. Habían muchachas muy bonitas. Un día estábamos mirando álbumes familiares. Mi hijo, el que el Señor se me lo llevó ya va a ser tres meses. Comenzamos a mirar álbumes, estábamos mirando fotos familiares. Y de pronto salió una foto de una muchacha muy bonita. Estaba ahí colada en medio de las fotos. Cuando mi hijo, claro, tenía como 15 años, dijo, uy, papi. Y esa muchacha, yo dije, ah, esa fue una novia de tu papá. Uy, papi, ¿qué le pasó? Había varias muchachas orando por él. Pero el Señor me dio a mí la bendición. Entonces, cuando el hermano Reynel, Dios toca ese corazón duro, entenebrecido. Bueno, ya él comenzó a pensar en mí, pero cuando ya pensó en mí, a los dos meses se lo llevaron como misioneros. Necesitaban un misionero urgente. Pero entonces él habló con la junta. En ese tiempo no era el consistorio de ancianos, sino que era la junta. Eran 12 hombres. Y por cierto que mi pastor era el presidente de la iglesia. Y yo iba a ayudar a la casa pastoral. Me gustaba mucho, porque mi pastor decía, era el hermano Zúñiga. Él decía, necesito unas jóvenes voluntarias porque va a venir la junta nacional. De tiempo la iglesia estaba pequeña y pues no había la capacidad de pronto de hospedar el consistorio en un hotel. Y tocaba como ahí en la casa del presidente, de los hermanos que tuvieron una forma como de poder hospedar. Entonces él decía, toca cocinar todos esos días. Necesito unas jóvenes voluntarias que vengan y le ayuden a mi esposo. Y yo era mirando a ver quién levantaba la mano. No veía a nadie. Necesito unas jóvenes que vengan a limpiar el templo porque la hermana Alicia, la viejita que limpia el templo, está enferma. Y los muchachos me decían, ahí está parecido un yo-yo. Para todo se ofrece. Pero yo sentía que así estaba comenzando a servir a Dios. Yo nunca fui predicadora, yo no fui maestra de escuela dominical. Mi cargo era ayudar en la casa pastoral cuando llegaba a la junta nacional. Era ayudar a limpiar el templo cuando la viejita Alicia se enfermaba. Y salir a evangelizar y llegar a las por tarde, tarde, seis y cuarto a orar. Porque así llegábamos en ese tiempo los jóvenes. Salomón Muñoz, un grupo de jóvenes. Éramos un grupo que hoy en día estamos sirviendo al Señor. Llegábamos por tarde a las seis y cuarto a orar. Eso era un deleite para nosotros. Cuando nuestro pastor decía, colóquese de pies para comenzar el culto, nosotros nos parábamos. No estábamos charlando, no estábamos entretenidos. Estábamos en la presencia del Señor. Hoy yo estoy orando para que Dios en este tiempo de verdad levante jóvenes que se apasionen por la presencia del Señor. Alabanzas al Señor. Si ese aplauso es para mi Dios, te regaléselo esta noche. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Pero le dijeron, pero le tocaría casarse. Porque si no se casa no podemos tener un misionero soltero. Entonces mi esposo dijo, pues cuál es el problema. Estamos enamorados. Nos casamos. Y verdad, a los nueve meses vinimos casados. Ese fue nuestro noviazgo. No había internet, teléfono, no, por favor. Eso era costosísimo, una llamada. Ah, por ahí una cartica que iba, otra cartica que venía. Déjeme decirle que yo me casé o nos casamos no conociéndonos, distinguiéndonos. Porque una cosa es distinguirse y otra cosa es conocer. No nos conocíamos. Pero ¿qué ha hecho mis hermanos? Que lleguemos a 51 años. ¿Qué ha hecho? Varios secretos. Uno de ellos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es lo más importante. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y otras cosas más. Si usted me pregunta. Que si a mí me gusta todo, todo como es el hermano Reynel. Yo no estoy hablando de la parte física. En algunos detalles como ser humano. Hay detalles que no me gustan. Pero no se vaya a atrever a preguntarle a él si le gusta todo como es la hermana Luz Marina. No lo va a hacer, por favor. Porque ¿quién nos ha dicho a nosotros que nos casamos con un ángel? Ese es el problema. Ese es el problema. Y vamos a trabajar esta noche un poco sobre esto. El solo hecho de que Dios diga honroso. Es una honra. Es una dignidad. Es una altura. Esto tiene peso. Y yo quiero invitar a los matrimonios en esta noche. Y sobre todo los matrimonios cristianos. Para que los matrimonios que todavía no nos conozcan a Jesús. Se den cuenta que aquí hay hogares que salimos adelante. Que aquí hay hogares que no somos de plástico. Que aquí hay hogares que no somos desechables. Que aquí hay hogares que se cumple lo que dice la Biblia. No hasta que la otra lo separe. No hasta que el otro lo separe. Sino hasta que la muerte lo separe. Regálele un aplauso al Señor en esta noche. Alabanzas al Señor. Comenzando mis hermanos. Comenzando. Que Dios nos ha creado diferentes. Una vez llega una hermana y me dice. Hermana es que yo voy a acabar con este matrimonio. Yo le digo. ¿Por qué vas a acabar con él? Ay hermana. Porque es que mi esposo es muy diferente a mí. Le dije. Claro mija. No es que él es hombre. Tú eres mujer. Partamos desde ese punto de vista. Que los hombres son diferentes. Los hombres son mal mente. Por eso Dios les entregó el hogar. Por eso Dios los puso como cabeza. Porque ellos son más esto. Nosotras somos más esto. Pero cuando aquellas mujeres. Que se creen muy prepotentes. Dicen. Yo no necesito de un hombre. Empoderamiento. Me asusta esa palabra. Una cosa es ser femenina. Pero otra cosa es ser empoderada. La palabra empoderada. Es la mujer que ya no necesita de un hombre. Y por eso estamos viendo muchachos con problemas de pérdida de identidad sexual. Muchachos afeminados. Criados por la mamá. Porque la mamá dice. No necesito papá. Y déjeme decirle que Dios en su sabiduría. Une un espermatozoide de un hombre. Y un óvulo de una mujer. Para que se forme una criatura. Para que papá y mamá críen a esa criatura. Porque el papá aporta una parte. Y la mamá aporta otra parte. Entonces yo quiero hermanos. En esta noche que podamos entender. Algunas cosas de la seriedad. De lo que es el matrimonio. Esto es muy serio. Por eso dice honroso. Es en todos el matrimonio. Y el hecho sin mansilla. Pero a los fornicarios. Y a los adúlteros. Los juzgará Dios. Entonces el matrimonio. Está establecido por Dios. Cuando uno tiene. Esos valores. Esos principios. Uno sabe. Que puede hacer un buen trabajo. Para que el matrimonio funcione. Lo que pasa hermanos. Es que el matrimonio. Es para largo plazo. Esto no es para corto. Ni para mediano plazo. Esto es para largo plazo. Estos días llega alguien. Me voy a divorciar. ¿Cuánto llevas de casa? Tres meses. Dije no, no puede ser. Me dijo sí. Miren hermanos. Se está viviendo. Unas situaciones. En los matrimonios. Impresionantes. Y yo le quiero invitar. En esta noche. Para que usted le preste atención. A su matrimonio. Préstele atención. Pero para poder prestarle atención al matrimonio. Necesitamos ser conscientes. De que necesitamos hacer un trabajo en pareja. Necesitamos hacer un. Porque es que el matrimonio. No es solamente del hombre. El matrimonio. No es solamente de la mujer. El matrimonio. Es de los dos. Antiguamente. Claro. Como. Como. Vivimos en un país machista. Y a Dios. Gracias con los años. El machismo. Ha ido bajando. Y como agradezco a Dios por eso. Para que los hombres de hoy en día. Porque esos hombres que son machistas. Dañan el matrimonio. Lo destruyen. Porque es que hermano. Esto no es un Cuba. Esto no es un Venezuela. Dios no está. Dios no necesita dictadores. Dios necesita cabezas de hogar. Necesita sacerdotes. Necesita hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres inteligentes. Hombres sabios. Hombres que sean. Conforme al corazón de Dios. Para poder gobernar una familia. Porque toda dictadura trae una rebelión. Y si no usted mire. Toda esa cantidad que en Miami. Se ahogaron cantidad de personas. En embarcaciones. Gente saliendo de Cuba. Porque prefirieron ahogarse. Con sus niños. Entrando mal adentro en la Florida. Que quedarse en una dictadura de Cuba. La dictadura no trae nada bueno. Entonces que bueno. Que podamos entender. Que Dios en su sabiduría. En su entendimiento. Y en su conocimiento. Ha hecho las cosas bien hechas. Ahora la Biblia dice. Varón y hembra los creó Dios. Y escuchen los jóvenes. Que están confundidos sexualmente. Y escuchen los padres que están asustados. Porque en la escuela ya están enseñando. Que nadie nace con la sexualidad. Sino que uno escoge la sexualidad. Es una mentira del infierno. Porque la Biblia dice. Varón y hembra los creó Dios. Y puso una línea divisoria. Entre lo que es un hombre y una mujer. Y no coma cuento. Y ore a Dios. Y enséñele a sus hijos desde pequeños. Mijo usted es un varón. Y peluquelo como varón. Y póngale ropa como varón. Porque estamos viviendo. Un Sodoma y un Gomorra. Mamá. Trabaje su niña. Dígale. Usted es niña. Usted es femenina. Ese cuerpo no puede ser tocado de nadie. Vístala como una niña. Cómprele muñecas. Al niño cómprele carritos. Afirme la identidad. Desde que está pequeño. Porque estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Pero hay una iglesia que todavía tiene valores. Y que tiene principios. Porque aquí está Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. A ver. El concepto. Que el mundo tiene. De lo que es el amor. El mundo. Está trastornado. Moral. Espiritualmente. Por las. Equivocadas. Interpretaciones. De lo que se dice que es el amor. Se cree que amor es sexo. Pero se puede tener relaciones sexuales con alguien. Que no se ama. Escuche. Amor es la negación. Es la entrega de sí mismo a Dios o a una persona. O a una causa. A la cual hemos hecho objeto de nuestro más preciado sentimiento. El verdadero amor. No exige. Más bien. Da. No busca. Escuche esto. No busca la felicidad. No busca la felicidad en el otro. Sino que se la brinda. No busca su propio bien. Sino que da el bien. Ahora yo quiero que cada pareja piense por un momento. A ver una terapia. Un minuto. Piense. Cuando usted conoció esa persona que hoy en día es su esposo. Su esposa. Cuando le distinguió. ¿Dónde? En un transporte. En una universidad. En un colegio. En la calle. Donde un familiar. ¿Qué sintió cuando vio a esa persona? Ve hermanos. Esto del amor. Es como un misterio. Sí. Esto es como un misterio. Porque uno que está bien en la casa. Con papá. Con mamá. Que estudiando. Que tan lindo mi papá. Que mi mamá. Que la familia. Y de un momento a otro aparece una. Aparece una persona extraña. Y que comenzar uno a sentir. Dice que. Sí. Ay que tan lindo. Ay que tan linda. Y comenzó a desatarse un sentimiento. Por esa persona. Que la veía uno hasta en la sopa. Que pensaba toda hora en ella. De un momento a otro. Y no hay peor cosa. Que uno meterse con un enamorado. Un día una hermana. Dijo. Hermana Luz Marina. Creo que fue a Medellín. Yo creo que usted. Si me va a separar. Esa muchacha. De ese muchacho. Vea. Mi hija tiene. Catorce. Quince años. Está enamorada de un muchacho. Yo ese muchacho. No lo quiero. Y aparte. Mi hija está muy joven. No me gusta ese muchacho. Ya hablé con el pastor Julano. Con el pastor Sultano. Con el pastor Perinceo. Con el supervisor. No sé qué. Hermana. Y ellos no han podido. Yo dije. La hermana Luz Marina. Esa sí me lo separa. Me quedé mirándola. Le dije. Vea hermana. Si usted me pone. A separarle. Cinco locos. Peleando. Se los separo primero. Es que es así. ¿Cuántas veces le dijeron a usted. Usted se va a casar con ese flacuchento. Para usted era el flacuchento más lindo. Es así o no es así hermano. ¿Cuántas veces hermano. Caballero. Le dijeron a usted. Usted se va a casar con esa narizona. Ay que nariz tan linda. Es un monumento. El que feo ama. Bonito le parece. ¿Habrá alguna pareja aquí. Que la familia luchó. Para que no se casara con ella o con él. Tiene que haberla. Le pusieron pero. Le ponía. Le ponían sobrenombres. Le ofrecían regalos. Pero ve no te cases con él. No te cases con ella. Y lo más prohibido. Era lo más querido. Mi pregunta esta noche es. Tanto que luchaste por ese amor. Hay varias cosas que me hacen a mí cuidar lo que Dios me dio. Y una de ellas es mi convicción de cristiana. Hija de Dios. Retén lo que tienes. Lo que Dios me dio. Pero una de las cosas es también. Yo dije. Yo luché nueve meses. Para arrebatarlo. Ahora lo tengo que conservar. Lo tengo que cuidar. Y todas veces cuando se es novio. ¡Plan conquista! Pero después retener lo que se ha conquistado no es fácil. Resulta que cuando uno. Cuando novios. Ve hermanos. Con todo el respeto. Y si yo estoy equivocada. Yo soy humana. Me disculpa. Pero yo como que no creo mucho ese cuento que diga. Ve hermano. Yo en el noviazco me muestro tal como soy. Entre si un uno y entre mi ninguno. Porque como seres humanos a veces en esa relación. Se esconde un poquito de algo. Porque así somos. Somos así. O si no yo lo puedo decir. Recién casada cuando yo tuve una reacción. Él se quedó mirándome y me dice. Yo no pensé que tú fueras a reaccionar así. Yo no te vi en el noviazco. Y dije pues en primer lugar no hubo mucho tiempo. Y en segundo lugar yo no iba a ser boba. Porque donde yo de pronto tenga esa salida que tuve. De pronto te desanimas. Dijo listo ya la tuviste. Pero vamos a trabajar sobre esto. El mundo de los niños. Está gobernado por el mundo de los adultos. Y sirva esto. Esposos. Que están criando a sus hijos. Que nosotros traemos. Maleticas de papá y mamá. De ahí. La importancia y el cuidado que tenemos que tener. En lo que estamos haciendo con nuestro matrimonio. Porque lo que estamos haciendo con nuestro matrimonio. Estamos esplasmando un futuro para nuestros hijos. Yo he encontrado muchachos. Que se van de la casa. A vivir con la novia. O muchachas que se van a vivir con el novio. Entonces las mamás. Buscan a la hermana Luz Marina. Hermana hágame el favor. Es que mi hija. Y claro para eso estamos. Para trabajar. Para servir. Para ayudar. Hágame el favor hermana. Hable con esa muchacha. Se fue a vivir con el novio. Este muchacho se fue a vivir con la novia. Hermana pero terrible. Y me voy yo. Y busco el muchacho. La muchacha. Y digo oye ven. Vamos a hablar. ¿Qué te pasó? Tus padres no te enseñaron lo que es el matrimonio. Dice vea hermana. Le voy a ser sincero. O le voy a ser sincera. ¿Sabe por qué no me casé? Porque siempre. Siempre. Yo escuchaba a mi papá. La peor locura mijo. Que usted puede cometer. Es que se hace. Entonces para qué me voy a echar esa soga al cuello. Hermana. Yo no quiero ser como mi mamá. Y déjeme decirle. Que las generaciones de hoy en día. Los jóvenes. Están prefiriendo. Quedarse solteros. Y agarrarse. Y agarrarse a crear perros y gatos. No quieren hogares. Pero una de las cosas. Por las cuales no quieren hogares. Es porque están viendo ejemplos. Es porque están viendo. Matrimonios. Que ellos dicen. No yo para vivir. Perdón la expresión. Como perros y gatos. Yo para vivir en esas guerras. En esas contiendas. O mejor. O bien acompañado. O bien quedado. Si nosotros. Nuestras generaciones. No le prestamos atención. Como estamos. Llevando nuestros matrimonios. Estamos marcando un precedente. Para las generaciones. Que vienen tras de nosotros. Porque las generaciones. Que vienen tras de nosotros. Degeneran. Degeneran. Si tú y yo corremos. Ellos caminan. Si tú y yo caminamos. Ellos se sientan. Si tú y yo nos sentamos. Ellos se acuestan. Si tú y yo nos acostamos. Ellos se duermen. Si tú y yo no dormimos. Ellos se mueren. Oh pero que el Espíritu Santo. Esta noche. Y Dios. Nos ayude. A darle el lugar. A nuestro matrimonio. Para que las generaciones. De atrás. Digan. Voy a honrar a Dios. Porque roces en todos. El matrimonio. Y el hecho. Sin mancilla. Dale un aplauso. A la gloria de Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Por qué se casó usted? A ver. Algunos dicen. No yo me casé por salir de la casa. Porque estaba aburrido. Otros dicen. Yo me casé. Porque por conveniencia. Y escuchen los jóvenes. Ah yo me casé. Porque me sentía muy solo. Aunque la Biblia dice. No es bueno que el hombre esté solo. Pero yo le quiero aconsejar a los jóvenes. En esta noche. Si hay un momento que se necesita. Esa parte. Pero cuidado con usted. Tomar una decisión. De tirarse por el primer barranco. Que aparezca. Porque me siento solo. Me siento solo. No. Llénese del Señor. Llénese de Dios. Prepárense. Un proyecto de vida. No se ponga a casarse así nomás. La vida está muy dura. Yo le decía el otro día a una muchacha. Le dije. Con todo el respeto. Que tú me mereces. Tu madre lava ropa. ¿Cierto? Me dijo. Sí. Le dije. Listo. Gracias a Dios. Por ese trabajito. Porque el trabajo no es deshonra. Pero si tú estás teniendo la oportunidad de trabajar. De estudiar. Perdón. Con la platica que tu mamá se esfuerza. Ganándose. Para que tú estudies y seas alguien. ¿Por qué vas a terminar tú? Como tu mamá lavando ropa. Sabiendo que tú puedes ir un poquito más allá. Pregúntale a tu mamá si no hubiera querido haber estudiado. Ay hermana. Claro que sí. Le dije. No pudo. No tuvo la oportunidad. Pero tú la estás teniendo. Yo sí le aconsejo a los jóvenes en esta noche. Un proyecto de vida. Prepárense. Porque no sabemos el día de mañana. Qué situación pueda venir. Y qué bendición. Que usted haya aprovechado bien el tiempo. Porque los días son malos y peligrosos. A veces los jóvenes. Los muchachos. Las muchachas. Desde los 14. Los 15 años. Están desesperados. Un muchacho. Una muchacha. Ay hermana. Pero usted es acaso joven. Sí. Pero yo lo tenía claro. Que era un propósito de Dios con mi vida. Hoy en día lo entiendo por muchas razones. Y si Dios tiene un propósito con su vida. Yo me retiro. Porque para mí cuando Dios habla. Yo cayó. Pero no hay un propósito de Dios. Yo lo respeto. Pero a veces encontramos muchachos. Jóvenes. Se la pasan. Chateando. Amigos. Amigas. Mal en el colegio. No quiero estudiar. Qué pereza. Qué desánimo. Una vez me encontré. Éramos pastores en Bucaramanga. Y me encontré una muchacha. Como de unos 14 años. Y estaba sentada en la banca. Así como en la parte de atrás. Estaba ahí con la pierna cruzada. Y estaba. Yo le dije. ¿Qué es esa cara de lunes que tienes? Porque el lunes es lo más desagradable. ¿Verdad? Comenzar tan rico el fin de semana. Y va a la que sea puente para descansar. Yo le dije. ¿Qué es esa cara de lunes que tienes? Ay hermanas. Es que es toda aburrida. Yo le dije. Ah ya. Te falta una pierna. ¿Tienes un cáncer? Hermana Luma Marina. Tan exagerada. Le dije. Si tú vas a cancerología. Tú vas a encontrar a esos muchachos. Que aunque tienen problemas de salud. Están sonriendo. Y tú estás aquí en la iglesia. Y tienes a Dios. Y estás con esa cara. Ay hermana Luma Marina. Le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que estoy enamorada. Le dije. Perdón. ¿Cuántos años es que tienes? Hermana. Tengo 14 años. Yo le dije. Bueno. Vamos por partes. Tú no estás enamorada. Estás apasionado. No encaprichada. Porque todavía. No tienes una mentalidad desarrollada. Para saber que es el amor. Cuéntame. ¿Cómo vas en el colegio? Dijo. Hermana. Voy perdiendo hasta educación física. Yo le dije. Y a ti no te da pesar. Que tu madre se para a las 5 de la mañana. Para atender ese negocio en San Andresito. Porque ella es cabeza de hogar. Para que tú estés bonita. Mira tu ropa. Bien vestida. Para pagarte un estudio. Luchando porque tu papá te abandonó. Y todo lo que tu mamá está haciendo. Para que tú vivas. Para que vivas. Para que vivas bien. Para que salgas adelante. Para que estudies. Para que te capacites. Y no te da dolor. Que estás perdiendo esta educación física. Le dije. No hija. Así no. Así no. Yo te voy a ayudar a orar. Pero tú te vas a hacer un propósito. Entonces me da a mí por decirle. Bueno. ¿Y de quién estás enamorada? Hermana de su hijo. Ah ya Dios te bendiga. Chao. Sí porque el muchacho era el pianista de la iglesia. Entonces. Los pianistas llaman la atención. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Se ama una persona. Porque el amor. Yo decido amar. Escúcheme. Yo decido amar. Porque el amor. Viene de Dios. Cuando una mujer dice. Hermana. Es que yo no lo amo. Ah. Esa palabrita es un texto bíblico. Que donde está en primera marina. No sé. Es que ya no lo amo. Es que ya no la amo. Hermano. Yo no entiendo. Tanto que lucharon para casarse. Se presentaron ante un juez. Un cura. Un abogado. Que se yo. Un pastor. En las pruebas. En las luchas. En las alegrías. En las tristezas. En la abundancia. En la escasez. En la necesidad. En todo. En lo bueno. En lo malo. En lo que la vida da. La vida quita. Estaré contigo. Te amaré. Te respetaré. Te ayudaré. Te acompañaré. Y yo no entiendo. Créamelo. Como un par de personas. Que en un momento. Se hacen un juramento. De amor. Y se miran. Y los ojitos. Y que belleza. Y el beso. Y el abrazo. Llegan a terminar odiándose. Como se odian algunos. ¿Sabe quién es el primero. Que está metido. Robando el amor. En los matrimonios. Satanás. Satanás. Y en segundo lugar. La Biblia dice. Que debemos provocarnos. Al amor. Y a las buenas obras. Porque el amor se puede ir matando. Por más que usted le diga a su esposa. Ay mi amor. Yo te amo. Pero si usted no trabaja. Amor con hambre no vale. Ay. Es que esta mujer tan linda. Que yo tengo. Pero le dice boba. Le dice tonta. Le dice caída del techo. Le dice no sirve para nada. ¿Usted cree que. Una mujer va a querer amar a su esposo. Con esas expresiones. El amor se puede matar. Por eso que sabio Dios. Cuando dice. Provocándonos. Al amor. Y a las buenas obras. Tiene que haber. Una. Una provocación. Ahora. Vamos a devolver. Un poquito. La película. Del hogar. Donde usted nació. Yo quiero que cada persona. Casada. Esta noche. Revise. El hogar. De papá. Y mamá. Porque dije antes. Como los caracteres. Y las personalidades. Se forman en casa. El mundo. De los niños. Está gobernado. Por el mundo. De los adultos. Entonces yo no sé. Que le transmitió. A usted su papá. Yo he encontrado. Hombres que dicen. Yo no cambio. Yo soy así. Y así moriré. Porque así era mi papá. Entonces yo pregunto. Que está haciendo el evangelio. En su vida. Si el evangelio es capaz de cambiar un borracho. Si el evangelio es capaz de cambiar un drogadito. No va a poder el evangelio cambiar. Costumbres. Cosas que no son buenas. Cuando la biblia dice. Todo lo bueno. Todo lo justo. Todo lo noble. Todo lo de buen nombre. Hermanos. Si algo enseña el evangelio. Es a vivir bien. Es a vivir bien. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Claro. A vivir bien. ¿Será que usted está matando su matrimonio? Porque su papá. Caballero. Tenía una manera de tratar a su mamá. Y usted aprendió ese idioma. Nadie nace hablando. Todos aprendemos a hablar. Por ejemplo. Si un niño nace aquí en Colombia. Y el niño lo llevan de. De dos añitos. Por ejemplo. Se lo llevan para Alemania. Y el niño no vuelve a escuchar el español. Sino que comienza a escuchar. El alemán. El alemán. El alemán. El alemán. El oído del niño. Se va agudizando a lo que él escucha. Y se une. Y lo alimenta. A las cuerdas bucales. Para expresar. Lo que está escuchando. Entonces resulta que el niño vino a Colombia a pasear. A los seis, siete años. Y los primitos. Los amigos. Quién se yo. Le hablan en español. Y el niño. El niño va a hablar. Ese es el alemán. Entonces los demás dicen. Pero miran este tan creído. Miran este. Este colombiano. Vean. Es que no habla el español. Claro. Porque como él no lo volvió a escuchar. Él aprende. Por eso es que se dice que los idiomas son muy buenos para los niños. Es la mejor forma de aprender idiomas cuando se es niño. ¿Cuál fue el idioma que usted aprendió en casa? Caballero. A ver. El idioma del amor. Del perdón. Del respeto. ¿Qué idioma aprendió? Porque también hay hombres que están teniendo problemas con la comunicación. Tienen una mala comunicación. No se pueden comunicar bien. Siempre se comunican con Sati. Ay hermano. Yo le voy a rogar un favor. No hay cosa. Perdóneme con el respeto que todos me merecen. No hay cosa más fastidiosa. Más desagradable. Se lo confieso. Como mujer. Como cristiana. Como hija de Dios. No hay cosa más desagradable. Para mí. Una persona que se comunique con Sati. Yo no aguanto eso. Yo no aguanto las Sati. Me parecen tan bajas. Me parecen. Yo le digo a la gente. ¿Por qué te tienes que comunicar con Sati? Pídele a Dios que te enseñe la comunicación sana. Por ejemplo. Que a mí no me trajeron nada de tomar. Y yo estoy aquí dando la enseñanza. Y resulta que la hermana, la presidenta. Que se yo. Ella está ahí viéndome. Y yo estoy. Sí hermanos. Y lo del matrimonio. Y ella está ahí. La que me invitó. Yo tengo dos maneras de decirle las cosas. Una. Hermana. Usted me invita. No es capaz de traerme un vasito con agua. Mire hermana. Mire como estoy de reseca. Por favor. Pero como así que yo vengo a colaborar. Ni un vasito de agua. No hermana. Por favor. Vaya. Atiéndame. Esa es una manera de comunicarme. Fea. Desagradable. Pero la otra. Es. Ay hermana. Por favor me regala un vasito de agua. Porque puede ser que ella está tan entretenida. Ella está tan metida. Escuchando la enseñanza. Que se le pasó por alto. Me está entendiendo. Y a veces eso pasa en el hogar. Se le olvidó algo a él o a ella. Entonces comienza la satélite. Es que como aquí. Es que. Ay hermano. Por favor. Mire. Yo le invito. Traiga ese vocablo. Al altar de Dios. Porque eso daña la relación matrimonial. No hay cosa más desagradable. Que una persona satélite. Tan lindo poder. Que la gente le hable a uno con claridad. Con verdad. Pero con respeto. Y tú a veces en el hogar. Pastor. Es que yo no puedo hablar en mi casa. No. Usted no es que no puede hablar. Es que no sabe hablar. Y eso es lo que daña. Lo que mina. La relación matrimonial. Pero puede ser que usted está luchando con eso. Porque el árbol geneológico de papá y mamá. Se enseñaron a. A las sátiras. Porque le digo yo. Que me fastidían las sátiras. Las pullitas. Porque es que así era mi papá. Mi papá era. Muy buen padre. Pero sacaba en cosas lo que le daba. Vea. Yo dije eso. Yo nunca lo voy a hacer. Porque no hay cosa más desagradable. Que le den a uno una cosa. Que se la estén sacando en cara. Yo prefiero que no me den nada. Cuando a mí alguien me saca algo en cara. Me remueve lo de mi papá. Y yo digo no. Yo tengo que actuar con cordura. Como lo que soy una hija de Dios. Pero de una vez siento como que. Si se me mueve la heridita. Cuantos hijos hay. Que están en las calles. Debajo de los puentes de Palmira. Están por allá en las drogas. Que están por los lados de la galería. Tirados como que días que veníamos para la iglesia. Nosotros no vivimos en la casa pastoral. Y el día domingo salimos. Y son de 12 a 14 horas en la iglesia. Todo el día. Se acabó media hora de descanso. Y luego seguimos atendiendo. Y nos venimos muy temprano el día domingo. Porque no vivimos en la iglesia. Y a veces pasando por los lados de las calles. Me da tanto dolor. Hay muchachos tirados ahí. Cubiertos con periódicos. Y cuando yo veo esas escenas. Yo digo. ¿Qué pasaría con ese muchacho? ¿Por qué está ahí? ¿Cuántas veces se están perdiendo los hijos? ¿Se está perdiendo la familia? ¿Por qué? ¿Por qué le dan un plato de comida? ¿Por qué se lo sacan en cara? ¿Por qué lo humillan? ¿Por qué no sirve sino para comer? ¿Por qué no sirve sino para comer? ¿Por qué no sirve sino para dar problemas? ¿Cuál es el vocablo? Que usted está empleando en su casa. Para comunicarse con los suyos. ¿Cómo se está necesitando en este tiempo? Hay una palabrita que tengo acá. ¡Matrimonios! ¡Felices! ¿Será verdad? Escuche esto. ¿O será mentira? ¿Será realidad? ¿Que se puede decir que mi matrimonio es feliz? ¿Cuánto tiempo llevas de matrimonio? A ver. Yo no estoy diciendo matrimonio perfecto. Pero es que hermanos. Uno tiene que aprender a madurar en el matrimonio. Y una de las cosas que los matrimonios. Yo le digo. Nosotros. Mi esposo y yo. Cuando una pareja se va a casar. Manejamos consejería. Yo manejo por aparte. Con ella. Luego manejo con la pareja. Luego mi esposo maneja también con él aparte. Y luego con la pareja. Y cada uno hacemos nuestra parte. Y una de las cosas que yo les ruego. Les suplico. Es más el trabajo en la iglesia que estamos con mi esposo repartiéndonos porque es mucho. Yo estoy tomando esa parte. Lo que es lo de la oración. La intercesión. Con los grupos de la iglesia trabajando en oración. Administración de consejería familiar. Y me estoy citando con algunas parejas especialmente para tener algunos programas de oración específicos. Para ayudarlos a salir de unas situaciones. Bastante difíciles. Y una de las cosas que yo le aconsejo a la pareja cuando se va a casar. Por favor. El diálogo. Hay hogares. Que no dialogan. Pelean. Porque así era papá. Porque así era mamá. Por eso tan lindo cuando la palabra de Dios dice. El que está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar. Pero hermano yo le invito. Puede ser que usted dice. Hermana pero es que yo ya llevo 10 años de matrimonio. Hermana pero es que yo ya llevo 15 años. No ya. Nos enseñamos a ese estilo de vida. Así nos vamos a quedar. No. Yo le invito para que restaure su matrimonio. Yo le invito para que restaure la comunicación. Yo le invito para que vuelva a comenzar de cero. Uno no es un derrotado porque haya tenido una derrota. Sino porque no se levante de ella. Y aquí está el Señor que nos ayuda para salir de toda derrota. Digamos gloria a Dios. Primero que todo. Yo soy la que tengo que crear la felicidad de mi matrimonio. Ahora. Si el hombre dice. Yo tengo que crear la felicidad de mi matrimonio. Porque Dios está ahí para darla. Eso es como a veces dicen. Ay que Dios me ayude. Pues que Dios nos ayuda. El problema es que yo me deje ayudar. Ay que Dios me guarde. Dios nos guarda. El asunto es que nosotros nos dejemos guardar. Por eso dice. Ten cuidado a ti mismo. Porque Dios hace su parte. Pero yo tengo que hacer la vida. Entonces usted no diga. Dios construye toda la felicidad de mi matrimonio. Mientras yo chateo. Mientras yo duermo y come. Dios trabaja tú. No Señor. Dios hace su parte. Pero yo tengo que hacer la vida. Y creo que una de las cosas que el matrimonio. En esta noche que de pronto está viviendo algunas crisis. Algunas situaciones. Después de esta enseñanza esta noche. Saque tiempo. Número uno. Lo que más estoy aconsejando a las parejas que tienen problemas es. Saquen tiempo para orar juntos. Porque la pareja que ora. Junta. Permanece junta. Arrodillese en el lado de esa cama. En el cuarto matrimonial. Tómense de las manos. Yo les digo. Así sea 15, 20 minutos por semana. No les comienzo poniendo disciplina muy fuerte. Porque la gente cuando no está enseñada algo le cuesta. Pero poquito a poquito. Y comience a decirle al Señor. Las cosas malas que usted ve en su cónyuge. Señor mi esposo. Tiene este error. Tiene este. Tiene este. Tiene este. Ayúdalo. Cámbialo. Libéralo. Transformalo. Y él. Comienza a orar por las falencias de ella. Señor mi esposa. Tiene este error. Tiene este. Tiene este. Tiene este. Y comienzan a orar por el uno por el otro. Si aprendemos en el matrimonio. A trabajar más. Con las fortalezas de nuestro cónyuge. Vamos a aprender a perdonar las debilidades. Porque hay algunos. Que se pegan de las fallas. De las fallas. De las fallas. Y usted. Entre más fallas. Usted. Le vea a su cónyuge. Más el diablo. Se la va a hacer agrandar. Porque la Biblia dice. Que el amor cubre multitud de faltas. No sé si usted lo habrá escuchado. Alguna vez una hermana. Estábamos de pastores. En la central de Bogotá. Eso hace como 30 años. Y llegó una hermana. Hermana. Yo voy a acabar con mi matrimonio. Yo le dije. ¿Por qué vas a acabar con él? No hermana. Porque mi esposo. Es irresponsable. Mi esposo es sucio. Mi esposo es tacaño. Mi esposo. Es. Pelea. Mi esposo tiene un carácter terrible. Mi esposo es irresponsable. Ta, 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 ta. Todo lo malo. Yo me quedé mirando. Le dije. Ay hermana. Su esposo no tiene nadita. 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 Estaba irada. ¿Sabe qué le contesté? Le dije. Ay hermano. Se está casada con el diablo. Qué pesar. Porque el único que no tiene nada bueno. Es el diablo. Usted va a una cárcel. Por ahí quiso llevar motivo. Alguien falló. Tuvo una situación. Hombre. Pero cuando usted se siente hablar con esa persona. Usted encuentra cosas buenas. Por ejemplo. Las personas que tienen problemas. De pérdida de identidad sexual. Usted no sabe el dolor que yo siento con las personas. Porque a veces esa palabra gay. Que quiere decir como que felices. Que no son tan felices. No es más que una cubierta. De una máscara. De un dolor. Por una niñez que tuvieron. Porque los violaron. Porque los maltrataron. Porque no tuvieron una figura paternal. Y yo que he tenido la oportunidad. De sentarme a escucharles. Cuando el Señor me permitió. Por ocho años. Liderar intercesión en Antioquia. Con un equipo de pastores y esposas. Fueron muchas las victorias. Que el Señor nos dio. Porque hicimos programas específicos. Con esos muchachos. Y hoy en día. Están alabando. Glorificando a Dios. Liberados. Porque todavía hay misericordia. Todavía hay gracia. Todavía hay perdón. Y todavía Dios hace maravillas. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Alabanzas al Señor. Y usted les escucha. ¿Tienen cosas buenas? ¿Tienen la pérdida de identidad sexual? Pero eso no quiere decir. Que son malos en todo. No Señor. Tienen cosas. Muy buenas. Porque la Biblia dice. Que hay impíos con obras de justos. Y justos con obras de impíos. Hermana entonces. Tú estás casada con el diablo. Ay hermana Luz Marina. Tan exagerale. Pero mi amor. Me dices que ese hombre. No tiene nada bueno. Y es un cristiano. Le vamos a hacer una cosa. Primero que todas rodillas. Te voy a orar. Para que el Señor te quite esa ira. Porque tienes una ira. Y la Biblia dice. Que en la ira del hombre. No puede obrar la justicia de Dios. Número dos. Tómate un vaso de agua. Cálmate. Y número tres. Te voy a dar tres días. Para ver si le encuentran. Aunque sea. A ese pobre hombre. Ahí si te doy el consejo. Pero por ahora no te doy el consejo. Revisa a ver. Y nos vemos. Ay hermanos. Usted que cree. A los tres días. Regresó. Entró por el templo. Yo estaba sentada por adelante. Esperándola. Yo tengo pasigoso. En mi corazón. Venía feliz. Hermana. Gloria a Dios. Que bendición. Te veo feliz. Dios te bendiga. Ay hermana. Si. Cuéntame. Cómo te fue con la terapia. Ay hermana. Mi esposo. Lo más lindo. Lo más noble. Lo más bello. Lo más amable. Lo sacó del infierno. Y se lo llevó al cielo. Porque así somos los seres humanos. Cuando nos provoca. Hacerle daño a la gente. Cuando nos provoca. Tirar a alguien. Lo tiramos. Porque así somos. Por eso no debemos. Dejarnos llevar de emociones. Sino por lo que somos. La realidad. La justicia. La rectitud. Como hijos de Dios que somos. Claro. Ve hermanos. La ira. Uy. Los pecados de la ira son terribles. No. Es una irada. Hace de todo. Y muchas veces. Los matrimonios se dañan. Porque hay ira. Porque hay no. Hace muchos años. Mi esposo y yo. A veces teníamos. Algunas pequeñas discusiones. Levante la mano. La pareja. Que nunca ha tenido discusiones. Levante. Ah. Yo pensé. Que el hermano Reina. Y la hermano Lumarina. Eran los únicos. Y llegó un momento. En que como que nos irritamos. Como con frecuencia. Un día yo me fui a orar. Y me dijo Dios. Es que están cansados los dos. En ese momento. Mi esposo era el presidente de la iglesia. Están cansados. Es demasiado trabajo. ¿Cuánto hace que ustedes. No ayunan juntos. Por ustedes. Escuchen. Han ayudado. Mi esposo salía. Con los pastores. Y yo con los equipos. De oración de Antioquia. Pero Dios me dijo. Es ustedes. Como pareja. Ay señor. Verdad. No lo hemos hecho. Y ese día me dijo Dios. Habla con tu esposo. Y saquen un tiempo. Para los dos. Y yo sentí ese día. Que claro. Esos pequeños detalles. Que estaba poniendo. Como a rozar el enemigo. El diablo siempre le tira las cabezas. Sí. Entonces claro. El diablo. Quería como seguir nutriendo. Esa cosita. Pero tan lindo Dios. Y que hermoso. Por eso hermana. Iglesia. Yo los invito. Mantengámonos conectados con Dios. Que cuando uno está conectado con Dios. El diablo no va a hacer lo que le da la gana. En el hogar de uno. Cuando uno está desconectado con Dios. Es donde el diablo. Pone la cascarita. Pone la pelea. Pone la contienda. Empeora las cosas. Oh. Pero cuando uno está conectado con Dios. Dios da discernimiento de espíritu. Dios da sabiduría. Y Dios da también una salida. Digamos gloria a Dios. Uno de los dos tiene que reaccionar. Por la noche él llegó. Yo le dije. Papi. Ya entiendo por qué estamos así. Porque llegó un momento en que él dijo. Dice. Mejor no hablemos. Porque es que yo no toque. Si yo hablo. Tú te molestas. Y también no toque. Si yo hablo. Tú te molestas. Y que si tú hablas. Yo me molesto. Yo le dije. No papi. Esa no es la solución. Ya Dios me dijo. Cuál era la solución. Lo que pasa es que hace días. Mi amor. Venimos tan ocupados. Tú con la presidencia de la iglesia. Yo con esto. Los programas de intercesión. Viajando por un lado. Por otro. Tanto trabajo. Que no hemos vuelto a ayunar juntos. Por nuestro matrimonio. Entonces mi amor. Vamos a sacar un día. Y dijo. Oye verdad. No lo hemos hecho por nosotros. Sacamos nuestro día. Le llevamos a traerle al Señor. Las tuyas y las mías. Nos fuimos. Y nos encerramos con el Señor. Todo el día. Y por la tarde. Comenzamos a compartir la palabra. Comenzamos a orar. El uno por el otro. Nos pedimos perdón. Sanamos esos detalles. Esas cositas. Luego salimos a comer. Y déjeme decirle. Que llegó la victoria. Era como si Dios hubiera agarrado. Y hubiera despejado. Nuestra mente. En ese momento. Hermano. Cuando usted tenga problemas. Y el agua le esté dando al cuello. En vez de divorciémonos. Separemos. Usted no sirve. Acabemos con esto. No. Lo primero que usted debe hacer es. Enciérrese con Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Enciérrese con Dios. Dios ayúdame. Dios yo no puedo dejar que mi matrimonio se dañe. Porque es que hermanos. Esto no es un juego. No estamos jugando a ahogar. Esto no es desechable. Todos tenemos problemas. El asunto no es los problemas que tenemos. En la salida que le damos a los problemas. Cuando para Dios no hay nada imposible. Y Dios todavía hace cosas grandes en nuestro matrimonio. Pero que es lo que hay que hacer. Altos en el camino. Sabe hermano que para Dios no hay nada imposible. Pero para Dios una de las cosas. Que pareciera que a Dios se le dificulta trabajar. Es una persona obstinada. Vea usted puede estar fallando. En cualquier cosa. Pero cuando usted se atreve. A reconocer que está fallando. Se salvó la patria. La Biblia dice. Reconóceme en todos tus caminos. Y yo enderezaré tus veredas. ¿Cuántas veces el esposo le dice a la esposa? Mi hija cambie. Esa manera de ser. Mira a los niños. Tus reacciones. Tus expresiones. Ese programa de televisión que estás mirando. Ay déjeme. Yo soy así. Si levantan el hombro. La mujer es andilla. Levantan los hombros. Yo me quedo aterrada. Mi amor. Un vasito de jugo. Sáquelo. No tiene manos. Uy hermano. Esto es terrible lo que estamos viviendo. Dios es tan ordenado. Que le puso al hombre por cabeza. Escúcheme. El matrimonio es tan sagrado. Que la única relación. Que Dios se atreve a comparar. Entre él y su iglesia. Es la relación. De un esposo y una esposa. Ninguna otra relación. Dios dice. Que los dos dejarán de ser dos. Para convertirse en uno. No dice papá hijo. No dice mamá hijo. No. El matrimonio. Porque el matrimonio es muy sagrado. Dios no solamente. Creó el matrimonio. Sino que estableció un orden. Para cada miembro del matrimonio. Por ejemplo. Que le dice al hombre. Que sea cabeza. El hombre la cabeza del hogar. Hermana. Y el que manda. Manda. Aunque a veces mande mal. Hermana. Que es que mi esposo. Está mandando mal. Que aquello. Respóndale a Dios. Respóndale a Dios. Que si está mandando mal. Él le va a tener que responder a Dios. Pero usted. No se levante. A pelear. A levantar esos hijos en contra. No. Usted ore. Dígale a Dios que le dé gracia. Y en algún momento. Dígale mi hijito. Me parece que así no es. Venga. Vamos a hablar solitos. Vamos a dialogar. Oiga. Los matrimonios. Hoy en día. No dialogan solos. Ellos. Se agarran. Esa grito. Delante de los hijos. Por eso a mí. Cuando me viene una. Hermana. Hermana. Es que esta muchachita. Este pitico de 10. 9 años. Me está gritando. Le digo. No me salgas con el cuento. Que te está gritando ahora. Es hace rato. Te comenzó a gritar. Porque tú la gritaste. Si ustedes no quieren. Que nadie los grite. No grite. Hermano. Si usted no quiere. Que su esposa le falte al respeto. No la irrespete. Háblele. Háblele con respeto. Claro. Háblele con dignidad. La Biblia dice. Dando honor a la mujer. Como a vaso más frágil. Como a coherederas de la gracia de Dios. Para que vuestras oraciones. No tengan estorbo. Imagínese. Que hasta la oración. No tiene respuesta. Cuando usted no le está dando. Honor a su esposa. Usted en la cabeza. En la cabeza está. ¿Qué? Está el cerebro. Están los ojos. Están los sentidos. Y qué cosa tan linda. Cuando en casa. Se tiene una buena cabeza. Pero sabe que dice Isaías. Y eso se está cumpliendo hoy en día. Toda cabeza está enferma. Toda cabeza está doliente. Y todo cuerpo está enfermo. Hoy en día. No hay. No hay cabezas de hogar bien puestas. Cabezas borrachas. Cabezas drogaditas. Cabezas con negocios raros. Cabezas vueltas nada. Mujeres. Sacando hogares adelante. Sacando hijos adelante. Porque los hombres están perdidos. Están desaparecidos. Entonces la sociedad que se está levantando. Es una cantidad de hijos. Sin valores. Sin principios. Porque mi papá está en la cantina. Porque mi papá es un adúltero. Porque mi papá miente. Porque mi papá es mujeriego. Entonces es la semilla que se está trayendo. Pero en esta noche. Que Dios nos ayude. Para tener varones. Llenos del poder del Espíritu Santo. Varones que ocupen su lugar. Varones que se atrevan. A buscar a Dios. Me gusta mucho esa escritura. Cuando está hablando. Y había un hombre llamado Zacarías. Y Elizabeth su mujer. Para mí es la pareja perfecta de la Biblia. Escuche. Para mí. No sé para otros. Y había un hombre. Llamado Zacarías. Y Elizabeth su mujer. Uf. Esto me inspira. Y ambos eran justos. Irreprensibles. Y andaban en los caminos del Señor. Escuche. Justos. Reptos. Irreprensibles. Los dos. Con razón. ¿Quién nació de ahí? Ella era estéril. Y ella se fue. Él se fue al templo. Porque le tocaba presentarse. Presentar el sacrificio. Y yo no veo a Zacarías. Diciendo. ¡Ah! Usted es una estéril. Y en ese tiempo una mujer. Se era estéril. Sentía que el cielo se había cerrado. O que Dios estaba enojado con ella. Y yo no veo a Zacarías. Diciéndole. Usted es una estéril. Y sacándole los defectos en la cara. Hermano. En vez de estarle mirando los defectos a su esposa. ¿Cuánto tiempo usted ha orado y ayunado. Para que Dios se la cambie. Estoy manejando una situación muy dolorosa. En este momento. Muy dolorosa. Con él les digo todo. Me ha hecho llorar. A los lugares que me despierto a llorar. Estoy esperando que Dios me va a dar la victoria. Pero que días hablando con él. Le dije. Hermano. Con todo el respeto que usted me merece. Con esta situación tan grave. Porque es una cosa muy grave. Muy grave. ¿Cuánto tiempo usted ha sacado para ayunar? Para ver que salida hay en esto. Dijo hermana. Con todo el respeto. Hermana Lumarina. Le respondo también que usted merece. Hace mucho tiempo. Que yo no hago un ayuno. Le dije hermano. Se le está yendo el hogar de los humanos. El diablo está formando un nido en su casa. Yo lo invito. Levántese. Y se ha levantado. Ya ha ido a dos sesiones de oración. Esta mañana le escribí. Le dije. ¿Cómo vamos? Dijo bien. Le dije. Listo. Nos volvemos a encontrar tal día. Para tener el otro tiempo de oración. Especialmente. Le dije. Porque cuando tú ya hayas salido. De ese lugar. Donde te tiene el diablo. Cuando ya tú estés allá. Entonces vamos a comenzar. A hacer el trabajo. Para tu esposa. Y para tus hijos. Porque no pretendas. Que Dios le va a dar victoria a la casa. Si primero la victoria no comienza con la cabeza del hogar. ¿Cuántas veces escuchamos? Hombres que dicen. Esta es la mujer que yo tengo. Estos son los hijos. Esa es tu mujer y tus hijos. ¿Y qué has hecho con ellos? ¿Qué trabajo espiritual estás haciendo para que sea una familia excelente? Zacarías se fue al templo. Él no comenzó a decir. Mi mujer es una estéril. Habrá pecado. ¿Quién sabe? ¿Le sabe? No. Él guardó silencio. Pero cuando llegó al templo. Hoy presentó el sacrificio. Y lo primero que hizo. Fue entregar la esterilidad. A Dios. Y en ese momento tiene una visión. Y le dice. No temas Zacarías. Porque tu mujer va a tener un hijo. O sea que esa oración la recibió. ¿Y quién nació nada menos y nada más? De ese becante pareja. El hombre que señaló. Es aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios hermanos. El único hombre. Que tuvo el privilegio. De bautizar a Jesús. ¿De dónde salió? De los lomos de un hombre justo. Recto. Íntegro. Y del vientre de una mujer. Que se unieron con su esposo. A levantar. Un Juan el Bautista. A mí me ha dolido la vida de mi hijo. Se lo confieso. ¿Cómo no me va a doler? Hoy. Hace dos meses. Hace dos meses. Dieciocho días. Porque falleció un martes. Y hoy que estaba estudiando un poco. Estaba ahí. Se vino a la mente. Eran las cuatro y veinte. Yo estaba estudiando. Hoy hace dos meses. Y casi veinte días. Dieciocho días. Que a esta hora. Cuatro en punto. Mi hijo se estaba yendo. Contigo. Y paré de leer. De estudiar. Yo le dije. Pero señor. Allá me lo tienes. Ya segurito. Te me lo llevaste. A los cuarenta y cinco años. Pero lo más grande. Para mí hermanos. Se los digo con el alma. Es haber visto. A mi hijo. Que se fue. En una victoria. Total. Espiritualmente. Familiarmente. Ministerialmente. Estaba en un momento. De avivamiento. Estaba en un momento. Tanto que en pleno cáncer. Tanto que en pleno. Quimioterapias. Él tenía unos programas. De contactos con Europa. Y con Estados Unidos. Ayudando personas. Administrando personas. Orando por personas. Y había un muchacho. Más grave que él. Y un mes. Antes de irse con el señor. O dos meses. Un día me llama. Y me dice. Mami sierva. Como él me decía. Mami le tengo. Le tengo. Le tengo un testimonio. Mami imagínese. Vea el señor. No me ha querido sanar a mí. Pero ese muchacho. Que estaba ministrando. Está sano en el nombre de Jesús. Es que lo que vale la pena hermanos. No es tanto tener hijos. Para largo tiempo. Es tener hijos. Que así sea poquito tiempo. Pero que vivan para Dios. Pero esto hay que sacrificarlo. 10 minutos y tervillo. Pero hay que hacer un trabajo en pareja. Si en ese momento. Tus hijos tuvieran que salir de la casa. Que le estás entregando a la sociedad. Borrachos. Drogaditos. Alcohólicos. Perdóname. Homosexuales. Lesbianas. Muchachos tatuados. Muchachos sin rumbo. Estás entregando eso a la sociedad. Un día una hermana viene y dice. Ay hermanos. Que esa hija mía es una basura. Le dije. Perdóname. Porque me duele que traten mal la gente. Le dije. Perdóname hermanita querida. Perdóname. Pero eso fue lo que creaste. Una basura. Porque Dios no te entregó una basura. Dios nos entregó a nosotros. Unos niños tan pequeñitos. Que el mismo dijo. Dejarlos venir a mí. Porque de los tales. Este es el reino de los cielos. Es más. Se atrevió a decir. Si ustedes no son como ellos. No entrarán al reino de los cielos. No los entregó unos bebés indefensos. Un niño no nace con carácter. Con personalidad. Si un niño no se le presta atención. Se lo roban. Si un niño se deja por ahí tirado. El niño se muere. Yo no he visto hasta ahora. El primer niño que nazca. Y que diga. Deme comida. Yo no he visto el primer niño. Que al mes se pare por allá. A estudiar. Dependen de papá. Dependen de mamá. Pero yo pregunto. Que tan preparado está ese papá. Y esa mamá. Para lanzar esas aetas. Si todo el día. Se la pasan peleando. Discutiendo. Hoy en día. Los matrimonios. Parecen una guerra de poderes. Matrimonios. Que parecen una torre de Babel. El uno habla francés. Y el otro habla. Y el otro habla. Portugués. No se entiende. Que idioma van a hablar los hijos. Cuando los padres no se entienden. Entonces a veces el papá. Ah este muchacho es un gritón. Esa peleadera acá. Pero quien comenzó la pelea. Yo recuerdo que una vez mi hija. La menor. La última. La que estuvo en África. Un día intentó lanzarme la voz. Tenía como 15, 16 años. Le hablé y me alzó la voz. Le dije. Un momento. No me alces la voz. Porque si yo a ti te crie con gritos. Te autorizo que me grites. Porque eso fue lo que te enseñé. Pero si a ti se te crió. Con valores y principios. Y respeto. Calmémonos mi reina. ¿Sabe qué hizo? Agachó la cabeza y dijo. Mami disculpe. Y dio media vuelta. Y no pudo contestar más. ¿Será que en esta noche? Podrás tener autoridad espiritual en tu casa. ¿Quién eres en el hogar? Papá. Esposo. ¿Quién eres? Mamá. Esposa. ¿Quién eres? ¿Cómo tratas a los tuyos? Ay. A veces venimos a la iglesia. Pastor. Dios le bendiga hermano. Un abrazo para todo el mundo. Pero cuando llega a la casa. Llegó el león. Y no de judá. Ojalá. Y llegó el tigre. Yo siempre he tenido un pensamiento. ¿Yo qué me gano con qué? La gente de afuera. Ay la hermana Luma. La hermana Luma. Si a la hora de la verdad yo no vivo con ninguno de ustedes. ¿Qué me gano? Con que la gente de afuera tenga un concepto elevado de mí. Para mí es más importante. Y ustedes no se imaginan lo que he trabajado y he sacrificado. Para que los primeros que vean quién soy yo. En mi casa. En mi casa. Porque me parece terrible y siempre lo digo. Ser estrella afuera y estrellado adentro. Me daría una vergüenza. Pararme a dar un mensaje cuando mi esposo está diciendo. ¡Ah! ¿Será así? Mentira. Lo contrario. Me daría mucha vergüenza que mis hijos, que mis yernos. Aún mi nuera que acaba de quedar viuda. Diga ¡Ah! Mi suegra. Pero puedo levantar. Mi cabeza en alto y a una de estas cámaras para decir. Si algo le he pedido a Dios en mi vida. Es claridad. Es integridad. Es temor de Dios. Es que me ayude para que yo sea el canal de bendición. Primero para los niños. ¿Dónde están los tuyos? Pero eso no se consigue comiendo, ni durmiendo, ni chateando. Ni diciendo yo soy así. A mí que me interesa. Piense lo que quiera. Hermano. Revisa tu carácter. Y si esta noche te toca llegar a casa y reunir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y pedir perdón. Hazlo. Suéltate del machismo colombiano. Que los hombres no piden perdón. No hay, para mí, no hay altura más grande que yo pueda ver a un hombre pidiéndole perdón a su familia. Para mí es un hombre de Dios. Para mí es un hombre que tiene altura, que tiene porte y el respeto no se pide, se gana. Y cuando un hombre se equivoca, cuando un esposo se equivoca, cuando un padre se equivoca y es capaz de agachar la cabeza y decir, Mija, perdóneme, hijos, perdóneme. Cuando una mamá, cuando una esposa se equivoca y es capaz de decir, papi, perdóname, yo sé que fallé, yo sé que me equivoqué. Cuando una madre es capaz, como me tocó hacerlo a mí con mi hija mayor, porque nadie estudia para ser padre. Pero cuando vi que me equivoqué, porque se me salió un comentario que no debía haberlo hecho. Yo no estoy diciendo una cosa del otro mundo, sino dentro de lo que yo soy. Pero no debía haberse lo dicho a mi hija. De esa fe yo era joven. Mami, usted me está diciendo eso, ¿sí? Dijo, y mami, Dios me dio vuelta y se encerró. Y yo fui y me arrodillé, Dios, esta muchacha es rebelde. Ella no es rebelde, tú le hiciste daño, párate. Y ve y pide perdón. Fue la primera vez que Dios trató conmigo. Como madre. Y le toqué la puerta y le dije, reina, ábreme. No, mami, no, ahorita no. Mami, ábreme. Quiero hablar contigo, mami, no, estoy herida, estoy mal. Por eso, mi amor, vengo a que me perdones. Ella se quedó asustada. Mi mamá pidiendo perdón, le dije, sí. Mami, ahorita no, más tarde. Le dije, mija, de esta puerta no me muevo. Hasta que tú no me abras y me perdones mi falla. Y me quedé en esa puerta, llore que llore. A lo último, ella salió, se quedó mirándome a los ojos, me abrazó. Le dije, mija, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Porque, ¿cómo así que yo, la esposa del pastor, que la líder del distrito, y que allá hay que correr, que vaya y que venga? Pero en mi casa, mi hija herida, no, esto no puede ser. Perdóname, voy a trabajar esa área de mi vida. Hermano, porque, ¿sabe por qué la gente no cambia? Porque nadie quiere cambiar. El esposo dice, que cambia mi mujer, la mujer que cambia el marido, los hijos que cambian los padres, y todo el mundo que cambia, que cambia. Oh, pero bendito sea el Señor Jesús, que cuando yo cambio, mi contorno cambia. ¿Usted lo cree esta noche? Entonces, si en el hogar, el esposo cambia. Si la esposa cambia, se acabó el problema, los hijos comienzan a cambiar. Y cuando yo comencé a cambiar, escúcheme, por favor. Cuando yo comencé a cambiar, mi hija comenzó a cambiar. Y hoy en día es mi reemplazo. Y a veces llorando le he dicho, Dios, si yo no hubiera cambiado, ¿qué hubiera pasado con mi muchacha? Yo te quiero invitar esta noche. Atrévete. A reconocer tus fallas, tus errores. Y si te cuesta, estén de pies, por favor. Si te cuesta pedir perdón. Si te cuesta hacerlo, saca un tiempo de oración. Háblale a Dios, dile, Dios, no me es fácil pedir perdón. No me es fácil, Señor, reconocer mis fallas porque me criaron en un hogar donde nadie pedía perdón. Pero rompe el esquema. Rómpelo. No le sigas transmitiendo a las generaciones que vienen tras de ti lo que te hicieron a ti. Revisa tu árbol genealógico. Le doy gracias a Dios el día que el Espíritu Santo me puso a revisar mi árbol genealógico. Voy a echarle mano a todo. Me fui a orar y saqué una hoja. Y le dije, muéstrame las cosas buenas que me enseñó mi papá y mi mamá. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble. Pero las cosas malas, voy a comenzar a trabajar en ellas. Para renunciar de ellas. Porque no lo va a transmitir a mi generación venidera basura. Y hay cosas en los hogares que es basura. Los celos, las iras, las contiendas, las envidias, las peleas, los gritos, los insultos, las humillaciones. Eso es pura basura. Hermanos míos. ¿Y qué hacemos con la basura? Ser pobre no es un delito, pero ser sucio sí. Nadie agarra una bolsa de basura y la abre. Le hace un boquete y la abre. ¡Eh! Aquí la decoro. ¡No! La basura la echamos en una bolsa. ¡La cerramos! La botamos, vienen unos carros y se la llevan. Porque la basura gusana, la basura apesta. Hay hogares que están apestados. Por las iras. Por los insultos. Por las sátiras. Basura. Se está pudriendo el hogar. Huele a feo. Huele a mentira. Huele a engaño. Hogares que huelen a discordias. Hogares que parecen salas de internet. Cada quien mira basura y el papá una cosa y la papá otra. Y cada hijo. Y la gloria de Dios lejos. Pero esta noche. El Señor quiere que las familias volvamos a Dios. Pero tiene que comenzar por papá. Y tiene que comenzar por mamá. Yo quiero hacer una oración por alguna pareja que quiera venir a este altar. Una pareja que necesite oración. Aquí está el Señor. Venga, venga a este hogar. Venga a este altar. Venga a este altar. No le dé pena. No diga que digan lo que quieran. Venga, venga. Porque no estamos aquí porque seamos los mejores y no los más necesitados. ¿Qué necesitas dejar en este hogar, pareja? ¿A qué cosas tienes que renunciar, hermano, esta noche? ¿Qué basura te depositó tu papá que la tienes ahí? Que te está robando la paz, el gozo. ¿Cómo se ha perdido en los hogares la lectura de la palabra, la oración? Porque lamentablemente las redes sociales se están apoderando de las casas. No hay oración, no hay palabra. Y por eso los hogares cada día caen en cosas más bajas. Y escucha uno unas cosas terribles. Pero aquí está Dios esta noche. Vamos a orar, levanta tus manos. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por las fallas, por los errores. Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias por la palabra. Yo voy a pedir el favor a los matrimonios que oren. A ver, a ver, a ver. Ora, ora. Yo no te estoy pidiendo que ores por mí. Ora por tu hogar. A ver, es tu hogar. Hermano, presenta a tu esposa. Hermana, presenta a tu esposo. Pídele perdón a Dios. Porque de pronto no has sido cabeza de hogar como Cristo es. Hermana, pídele perdón a Dios porque de pronto no te has sujetado. Que la mujer respete a su marido como la iglesia a Cristo. De pronto has tenido un carácter fuerte. Respondes a tu esposo. Te enfrentas. Pídele perdón esta noche. Necesitas humildad. La mujer necesitamos humildad. El día que yo entendí que para poder sujetarme a mi esposo. Primero tenía que sujetarme a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Señor, tú estás aquí. El matrimonio ha sido establecido por ti. El enemigo lo está desviando. Lo está desbocando. El enemigo se está robando los valores, los principios. Pero Señor, aquí hay un grupo de matrimonios. Que están en este altar. Que están en este templo. Defendiendo los valores, los principios. Arrodillados ante la presencia tuya. Buscando tu ayuda, tu misericordia. Tú conoces los problemas, las dificultades. Señor, sana heridas. Sana heridas esta noche. Derrama espíritu de perdón. Da espíritu perdonador en los hogares. 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 Da espíritu perdonador en los hogares, Señor. Dalo. Tú sabes que somos humanos Que nos equivocamos Pero tu palabra dice Reconóceme en todos tus caminos Y yo enderezaré tus veredas Bendice cada hogar Bendice cada familia Saca de los hogares Los celos, las ciras, la avaricia Las contiendas, la mentira La falsedad, la hipocresía La vanidad, el orgullo, el enojo La altivez, saca la basura De los hogares Y que haya limpieza, que haya santidad Que haya temor de Dios Que haya armonía y comunión Bendice los hogares Señor Bendice los hogares Señor